¡Gato en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, empezamos una semana, creo que la derrota en Palencia, a pesar de ser un partido disputado y un partido duro, creo que no hemos empezado la semana con mucha actividad. Hemos empezado la semana con un buen feeling, la verdad. Es lo que he sentido especialmente el lunes y el martes. No sé si el hecho de competir para poder ganar el partido, creo que a lo mejor esos primeros días y los dos días de descanso por primera vez en la temporada nos ha hecho relajarnos un poco, pero la verdad es que, como se suele decir, ha habido un cambio radical del equipo, especialmente ayer, miércoles, esta mañana, y creo que el equipo, la verdad, es que ha dado muestras de entender la situación, de que fue una derrota dura, una derrota que podía llegar y afrontar el siguiente partido. La semana de trabajo, ya digo, no ha sido especialmente buena, en los primeros días, sobre todo el lunes, martes por la mañana, pero creo que acabamos en un buen ritmo y en un buen estado de forma. Creo que el equipo ha seguido sobreponerse de esa derrota. No sé si fue una cuestión anímica, esto del lunes y el martes, pero sí que es verdad que después la gente ha respondido. Y nos enfrentamos allí, un gran equipo, creo que con dos bases con mucha experiencia, como Josef Rani y Albert Sabat, creo que de todos conocidos. Y luego, bueno, tiene un grupo de jugadores, algunos que se está adaptando a la categoría y les está costando un poquito más, pero jugadores con mucha calidad, como Eris Vila, uno de los proyectos más grandes que ha tenido este país en una época, antes de irse a Estados Unidos. Bert Baggers, que todos sabemos de su capacidad, cuando estuvo en Lleida, un jugador con mucha facilidad, que ya nos hizo mucho daño el año pasado. Bueno, y un grupo de jugadores como Covisal, Soloya, que, bueno, tienen mucha capacidad física, mucho eslericismo y muchas posibilidades de juego. Bueno, creo que viene de un mal partido contra Almanza, sin desmerecer ni mucho menos el buen trabajo que hizo Almanza y de una derrota en la que estuvieron muy peleados contra Castellón, que tuvieron opciones prácticamente hasta el último segundo. Esperamos un partido difícil, un partido duro. Las necesidades de todo el mundo es ganar y ir sumando las mayores victorias posibles para cumplir sus objetivos. Las nuestras son las mismas, jugamos en nuestra casa, debemos seguir manteniendo esa pequeña llamita que hemos encendido del multiusos y seguir creciendo. Creo que, voy a repetir en esto, pero creo que lo mejor que tiene este equipo es que los problemas están claramente detectados. Son problemas muy claros, muy concretos y luego que el margen de mejora creo que algo está por llegar. Pero sí que es verdad que hay toques de atención porque creo que si solo nos conformamos con pelear en Palencia seremos un equipo vulgar como otro cualquiera. Y no tengo la sensación de que este equipo lo sea. Entonces, bueno, al final me quedo con ese final de semana que creo que está de acuerdo con lo que la plantilla puede dar y esperemos mañana dar un bonito espectáculo y que la victoria se quede en casa. Sí, Manu está muy bien y el trabajo que han hecho Sergio y Mario Benel es excepcional, pero no voy a arriesgar lo más mínimo. Creo que la disposición del equipo en cuanto a sensaciones es la adecuada para poder aguantar. Y no arriesgar. Que la situación hubiese sido extrema en este partido, tengo claro que Manu hubiese jugado. Pero no voy a arriesgar. Creo que tenemos una plantilla corta, pero tenemos que protegerla también. Y en este caso lo vamos a hacer. Ha entrenado Juan Santos fenomenal, ha entrenado Alex Trapote muy bien esta mañana, la verdad es que muy contento. Y no son simplemente sparring, estarán ahí si se les necesita. Pero no voy a arriesgar lo más mínimo. Vamos a protegerlo al máximo. Bueno, yo creo que Girona va a venir aquí como su entrenador. Creo que Carles es un gran conocedor de la competición, que va a intentar sacar el máximo rendimiento del equipo y que vendrán con muchas ganas de salir de esa pequeña crisis que yo me imagino que verán. Al final perder dos partidos en esta liga, es lo más normal del mundo. Pero la victoria ha prevido. Yo creo que ellos van a ser un equipo duro. Aparte de la experiencia de Sabat y de Frans, tienen jugadores con mucho potencial físico o el propio hermano de Olaf Sastendal en cuanto a la notación. Yo creo que vamos a proponer un partido como siempre, por donde vemos físico. Esperemos tener más soluciones tácticas ofensivas para este partido. Y yo espero que sea un partido duro. O sea, un partido duro. Hay que intentar que Sabat y Frans no tengan el ritmo del partido en sus manos, porque entonces por ahí pasan parte de sus posibilidades de victoria. Y al hilo de todo el partido duro y tal, este dos semanas me preparo un poco con el tema de que soy el equipo que más falta hace y el que más recibe. ¿Eso te gusta o te...? Ah, sí, sí, sí. No, no... ¿El hecho de que el partido... No lo veo... No lo veo si... Si analizan los partidos del Cáceres, son partidos intensos, partidos con agresividad sin violencia, y son partidos muy duros, pero tenemos partidos duros, pero la semana pasada hubo 60 faltas prácticamente de los dos equipos. Entonces, yo tengo dos lecturas. Que el equipo juega intenso y es cierto que hay veces que todavía no tenemos controlado ciertas manos y cometemos faltas absurdas. Y luego que el equipo es muy vertical, muy agresivo también en ataques. No lo veo como algo negativo. Yo creo que todo lo que nos dicen de fuera de Cáceres, sobre el equipo, es bueno. Nadie tiene la sensación de que somos un equipo agresivo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que somos un equipo muy físico y eso lleva muchas faltas. Pero bueno, no... Creo que también son las propuestas. Me preocupan más ciertas cosas del ataque. Que sepamos encontrar... Sumar a jugadores en las cuestiones ofensivas. Pero no, las dos vertientes me parecen que entran dentro de lo normal que está trabajando el equipo. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Venti negros unido son Cáceres. Gracias por ver el video.